Baja pa' que traje en seco Oh Oh-oh-oh Oye, sándanme les not ya Fuego tiempo completo, vamo' Si tú quieres enterarte To' los chimes y las farándulas Se llama Zona Cero Es Poca de Clarita la Magnifica Así que camina fino Que tú sabes que te mira más que cd Ay, ya tú sabes cómo viene chimes Tú sabes cómo viene brete Este programa es presentado por Susas Fences Slash by Janet Número 1 en venta de Semaglutide en el sur de la Florida A.A.Face Body Static Xavid Fee Silvia Cueto Fotografi Locuria Goyería All Star Rental Miami Glanis Vale Miami Y Prestige Glass & Mirror Buen mediodía para todos mis seguidores Gracias por seguir acompañándome en esta jornada Y esta es una nueva de Zona Cero Podcast La sal que le faltaba a tu almuerzo ¿Saben qué? Vengo con una noticia antes de esta gran entrevista Que hoy les estoy presentando Y es que Estuvieron celebrando El pasado sábado El orgullo gay La diversidad en Madrid Diversidad 20-24 En España Nuestros cuecuelles Han celebrado intensamente El orgullo Y nosotros tenemos un colaborador Un gran colaborador Que es Manuel Gamboa Y estuvo allí En el escenario de Movistar Plus Que se votó caballero Se votó con esa celebración Y apoyó muchísimo a la comunidad gay Y dándole muchos mimos Aquí voy a estar poniendo los videos De cómo se inundaron las calles Impresionante Fue una fabulosa celebración Pero que esta celebración no estuvo Fuera de polémica Y les cuento un poco Qué es lo que está pasando Resulta que en el mes de junio Empezaron a regar banderas y carteles Donde aparte de tener muchos confites con colores Lo cual era evocando la bandera de la comunidad LGTBQ Plus También incluían una copa de martini Un condón Y un tacón Y a mi cuerpo Eso no le gustó ¿No le gustó? Porque es como un cliché De que si eres De la comunidad LGTBQ Plus Tú tomas Tú eres promiscuo Y tú solo estás en fiesta Y nos hicieron esperar Gente de altura Trans Conocidos Dándonos su criterio Que les voy a estar poniendo aquí Para que ustedes lo vean por usted mismo Hay grandes activistas Y profesionales En la comunidad LGTBQ Plus Como para encasillarlos En solamente eso Entre las luminarias Que fueron entrevistadas Por nuestro colaborador Manuel Gamboa Está Juani Ruiz Muy conocida ella En la serie de La Veneno Alma Gormedino Y también está Elsa Ruiz Cómica Que todos la conocen Muy famosa Trans Y Orgullo G Así que producción Déjanos con las imágenes Juani Un orgullo sin chica trans Hemos visto que han puesto Unos carteles En los que no sale Ninguna chica trans Pues mira Esos carteles donde sale un Tapón O un Creo que sale Un condón Un condón Que coño Que me pongan a mí Y que den visibilidad A las chicas trans Y sobre todo Las antiguas ¿Quiénes son las que se merecen Ustedes estar en esa posición? Claro Un cartel de mala muerte No, no No nos representan No, no Eso nos representan Cuéntame ¿Qué tienes en la mano? Pues mira Tengo el rico perfume De mi amiga la peca Mi moza En que no sé Que coño ¿Cómo se llama? Lobe Son con Lobe 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 Que ya sabéis Que podéis comprarlo En la clini En la tienda No En la En Venus Clinic Venus Clinic Eso En Venus Clinic Y puede pasar a recogerlo Eso Dinero inchi Sí, sí Dinero Dinero Bueno Mi amiga peca Adelanta ¿No se vienen Producciones nuevas? Bueno Yo he trabajado Como todo el mundo Sabéis En veneno Cardo Vestida de azul Y a lo mejor Va adelante ahí Más cositas Mándales un besito A toda esa gente linda De Cuba y de Miami Que te siguen Pues muchísimos besos Y muchísimos abrazos Para toda la gente de Cuba De Miami Y de toda Latinoamérica Hola mis amores Soy Peca Mimosa Y estoy aquí Con Elsa Ruiz ¿Presente? Una persona que admiro Y quiero muchísimo Sabes que es perfectamente mutuo Qué bonito es cuando nos juntamos La gente que nos queremos Ha visto Estamos aquí en el orgullo A que nunca nos tenemos que reivindicar Porque hoy en día Es como si fuera Solamente una fiesta Nosotros estamos aquí Para reivindicar nuestros derechos Exactamente No hay que olvidar Que el orgullo es reivindicación Porque para que ahora podamos celebrar Ha habido mucha gente Que ha tenido que recibir Bofetadas Escupitajos O sea que Para que podamos estar de pie Ha habido mucha gente Que ha tenido que estar De rodillas primero Y eso hay que recordarlo Que hemos tenido que pegarnos mucho Para Por el pasado Todavía nos tenemos que pegar Por el presente Y porque no nos tengamos que pegar En el futuro Y que la gente LGTBI del futuro No tenga que encontrarse Ningún problema Ninguna traba Ni de los ayuntamientos Ni de nadie ¿Y qué opinas El cartel de este año Del ayuntamiento? Pues que sinceramente Que yo pensaba Que Almeida Solamente corto de altura Pero corto de otras cosas Y sinceramente En Telemadrid No van a retransmitir La manifestación del orgullo Pero si retransmitieron La boda del señor Almeida Ahí tienen las prioridades Qué vergüenza Bastante vergüenza Pero bueno Por aquí estamos Para demostrar En la calle Que en Madrid No es el ayuntamiento Ni la comunidad de Madrid Madrid lo hacemos Las personas Las personas LGTBI Que salimos a reivindicarnos Todos los días Y no nos van a parar Aunque haya políticos de derecha Que quieren borrarnos Muchísimas gracias Elsa A ti siempre Besitos Feliz Orgullo Hola mis amores Soy Peca Mimosa Y estoy aquí con Alma Haciendo un reportaje Para Cero ¡Oli! Estamos aquí en el orgullo Reivindicando como siempre Sí cariño Hay que reivindicar Porque es que En muchos países Todavía nos matan Y si no nos matan Nos dan latigazos No meten a la cárcel O sea Nosotras que podemos Gritar bien alto Los orgullosas que estamos Pues aquí estamos Para gritar ¡Viva el orgullo! Pues eso mismo Yo aprovecho esta ventanita De hoy De un día de visibilidad Que el orgullo Es todo el año Pero hoy Es un día muy importante Para salir a las calles Y reivindicar nuestros derechos Que no solamente Es una fiesta Como algunos piensan O porque se celebra El orgullo Nos siguen matando Señores Sí Por desgracia sí Y además Es que hay mucha gente Que no puede vivir Ni su identidad Ni su orientación libremente Entonces Aunque como dice Pega Es importante hacerlo Durante todo el año Es muy importante Que hoy Gritemos por todos aquellos Y todas aquellas Que no pueden expresarse libremente Demos gracias Que aunque nos recortan las leyes Como aquí en Madrid Pues al menos Podemos salir a la calle Y vivir ¿Y qué opinas del cartel De este año De la Comunidad de Madrid Del Ayuntamiento Sobre el orgullo Del LGTB? Es que la verdad Que no me sorprende No me sorprende Porque entre las declaraciones Que ha hecho la señora Ayuso Luego el señor Almeida También hace unas declaraciones Hacia la comunidad Bastante desagradables Mi mensaje para ellos Ya no solo en relación al cartel Simplemente recordarles Que las personas del LGTB Especialmente las personas trans También pagamos impuestos Y es horrible Que las personas A las cuales le estás pagando El sueldo Estén aún encima Hablando mal de ti Desde una tribuna Este año Telemadrid No va a retransmitir El orgullo No sé si lo sabe La manifestación LGTB Y Q plus Pero sí que la boda Del Carapolla A ver es que Pero ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Si Telemadrid es Casayuso Mi amor O sea Yo de ellos no espero nada Y de hecho Por eso no me ha afectado Lo del cartel Porque no esperaba Nada positivo Entonces Si ellos ven Que somos condones Tacones Y demás Pues mira Si ellos nos ven así El problema lo tienen ellos Y lo peor de todo Es que lo están mostrando al mundo Ellos se están dejando en vergüenza Por eso este año Me he hecho mi cartel De que no somos tacones Ni condones Y por eso me he hecho Este traje con Pasco Me he hecho de condones Que fuerte Que fuerte Pues no Si es que tenemos que decirlo Porque además Esos carteles Y esas campañas Se hacen con el dinero De nuestros impuestos Entonces Tendrían que contar Pues al menos Con las entidades LGTB Que haya diálogo social Para que estas fiestas Se puedan desarrollar en sintonía Pero vamos Que no solo pasa en Madrid Pasan muchas otras provincias Donde por desgracia Gobierna la derecha Que pues nos están poniendo trabas Pero No conseguirán borrarnos Cariño Aquí estamos Aquí estaremos luchando Yo este año he tenido la oportunidad De ir a muchos sitios Donde me han invitado Donde había muchísimos políticos Y la verdad Que me he quedado muy sorprendida Del postureo Que existe Que lo he visto Con mis propios ojos Y que nadie me puede decir Que van Con mucho guardaespaldas Mucha seguridad Todo como Hija Parecía que venía malona Y ahí todas Vienen Se hace la foto Y se pira Es que es muy fuerte Nosotros somos los que estamos aquí Dando el callo Después un artista LGTBI Que está luchando Todo el puto año Y se pone en un orgullo Y no te quieren pagar Pero después viene un artista internacional Y cobran unos cachés Desorbitados Pues la verdad Que no me parece Nada, nada justo Así que yo este año he decidido No vincularme con ninguna marca Pues es que es así Es que tenemos que reclamar Lo que nos corresponde Entonces Si a otra persona le paga ¿Por qué a nosotros no? Si a un artista internacional ¿Por qué menos valoramos A los artistas nacionales? Que somos los que estamos todo el año Yo creo que es muy importante El que el trabajo se remunere Y el arte es un trabajo también Así que señores Si nos queréis contratar Ya sabéis Que cash Y si no Nada de nada Así que Alma y yo Desde aquí Desde Cibeles Os deseamos ¡Feliz Orgullo! Como ustedes pueden ver La comunidad Dejó su nombre Bien en alto Así que Muchas felicidades Para todos mis Cuecueyes De parte de Zona Cero Podcast Yo muero con ustedes Y ustedes lo saben Señores No los dilato Vamos a unos comerciales Porque sin sponsors Que nos apoyan Esto no camina Y quiero que presten atención Y quiero que presten atención A esa gente linda Que está día a día Trabajando Haciendo sus pequeños negocios Y que merecen el apoyo De todos ustedes Estos son los negocios Que usted tiene que apuntar Y el día que los necesite Llamen de parte de Zona Cero Podcast ¿Qué puedes esperar Cuando entras aquí A la spa de Yane? Llamen de parte de Zona Cero Podcast Y tampoco la que tú decías Que no le hacía falta Y se me aglutí Lo voy a apagar Ya lo saben ustedes Vengan para acá Que miren El ejemplo está Cali No, no me gusta Siempre le tienes miedo No es miedo No es miedo No es miedo Que nunca El dentista Piro me gusta A nadie le gusta el dentista Pero tampoco quiere ser un presentador Con un diente flojo O feo Mira, esta es la peor decisión de mi vida Esto me pone nervioso ¿Cómo que tú vas a decir Que esta es la peor decisión de tu vida? Yo Que para arreglarme los dientes He ido a Colombia Un marmón Eres un poquito más a Cuba Oye, me Yo no hago un smido Mi vida Aquí se arregla Todo el duro El duraco El próspero Acá aquí Te dan la sonrisa perfecta ¿Tú crees que me quedes bien? Niño El mejor precio Que es mala decisión La mejor decisión de tu vida La mejor decisión de tu vida Soy yo Bueno, está bien Entonces Esta es la mejor decisión de mi vida ¿Viste como yo lo convenzo de todo? Ay No, papi Doctora Te lo traje Recuerden que no tiene que estar en Miami Para emprenderse en Lujuria y Uriere Le hacemos llegar su prenda hasta su casa Asegurados por fe de todos nuestros envíos Así que hagan su orden Le voy a dejar nuestro numerito por acá Para que nos contacten Y le hacemos su envío Lujuria Dale a cruzado Camina Yo voy a hablar de Lujuria Jodería Ellos financian Andan en bojería Ellos están a prueba Sin estar en titubeo Llénate de oro Llénate sin miedo En las 7 y las 47 Ahí te encuentras en la esquinita Sin un brete Ahí está Lujuria Jodería Llénate de oro Llénate de la mía Con Lujuria Con Lujuria Con Lujuria Dilo sin miedo Con Lujuria Si el oro te va a dar con furia Y ahora Con Lujuria Con Lujuria Con Lujuria ¿Dónde no eres tú? Con Lujuria Si el oro te va a dar con furia Y ahora me mando Con Lujuria Si el oro te va a dar con furia Lujuria y Juliari Tenemos todos los planes de financiamiento Para todos nuestros clientes Vengan para acá Para Lujuria y Juliari Porque tenemos Todas las financieras trabajando para usted Y el mejor servicio Sosas Fans Trabajando el área de Lehigh Naples La Bale Cape Portal 4 Miles Con su estimado Completamente gratis Las puertas Blancas Y bronce Están en solo 15 dólares El pie Pero además Tienen las puertas Regulares Completamente gratis Si dices que vas De parte de zona cero Sosas Fans Para tu cerca segura Somos A&A Face Body Aesthetic Estamos en Miami Con la exclusividad Y calidad Que estás buscando Masajes Botox Rinomodelación Remodelación De labios Búscanos en Facebook Para que veas Todos nuestros servicios Y atención los hombres Tenemos el trasplante capilar Con el mejor precio En todo Estados Unidos Hola Clarita ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Aquí ofrecemos faciales Personalizados Dependiendo de la condición De tu piel Tenemos faciales Para la hiperpigmentación Como lo que tú quieres Presentas melasma Manchas por sol Hormonales Aquí tratamos todo eso También para el acné Curamos prácticamente El acné completo Puedes traer Por ejemplo A sus hijos Yo tengo un niño Que todavía Bueno tiene 17 Y todavía sufre Hacen este tipo De tratamiento Para los niños Los acné De los adolescentes Están bienvenidos Comenzamos a tratar Y asesorarlos A cuidar su piel en casa Claro Es una combinación Perfecta Cuando se asocia La estética Con la casa Quiero recomendarles El lugar Y les voy a decir Porque es una paz Increíble Cuando llegas Es lo que se supone Que buscas En una espada ¿Verdad que sí? Así es La relajación total Cuéntame La paz que no encuentras En la calle Exactamente ¿Qué tipo de terapia Veo piedrecitas Cosas Eso lo haces tú también Masajes relajantes Con piedras volcánicas Además ofrecemos Detox Iónico Que es Detox De pies Que hace A través de los iones Te penetra En los pies Y te hace Como un barrido De toxinas Eso es muy buena También para eliminar Todas las toxinas Y cuál es la función De la piedra volcánica Porque yo la he visto Mucho Pero realmente Saber Qué es lo que hace En tu cuerpo Cuando la ponen No lo sé Liberarte De esas energías Que tú traes Que ya tu cuerpo Esto Concentra Liberarte De la energía Mala Que tu cuerpo Concentra Y ya la La piedra volcánica Hace que te relajes más Algo así como que Mi esposo No se ha cortado bien Esta semana Necesito un masaje Con piedra volcánica Cómprate un volcán Ok Este es el lugar Este es el lugar Que vas a preferir Y aquí te voy a dejar Este video A&A Face Body Aesthetic Es tu lugar Mi lugar Y el lugar de todos Aquí ¿Quieres darle claridad Y un aspecto moderno A tu casa o negocio? Hazlo con cristales Prestige Glass & Mirror Es una compañía Especializada En la instalación De puertas de duchas Espejos Barandas de escaleras Divisiones de oficina Y mucho más También ofrecen El servicio de fabricación Para instaladores Prestige Glass & Mirror Ofrece variedad De estilos Para sus proyectos Y usan vidrio templado Para su seguridad Sirviendo a todo El suroeste De la Florida Llama ya Para un estimado gratis 2397719171 Feliz tarde Feliz tarde mi gente Somos Zona Cero Podcast Esta es una nueva edición La sal que le faltaba A tu almuerzo Aquí llegó Y hoy con un invitado especial Que tengo el honor Que haya aceptado Esta entrevista Y se trata De Esteban Rodríguez Y muchos dirán Bueno Clarita me voy a Que un momento Me cambiaste Y yo mismo Esteban Tiempo Pero dejó Una huella Indeleble En Cuba En el Movimiento San Isidro Quiero darle La bienvenida A Esteban Rodríguez Te agradezco Que me hayas Aceptado La invitación Oye Nada Nada Clarita Agradecerte a ti Por invitarme A tu podcast Y nada Yo creo que Más que mi historia Creo que Una de las cosas Que me atrajo más A venir aquí Es el Saben Desde Cuba Siempre fui muy Acerro A esas personas Que te decían No puedes hacerlo No puedes hacerlo No vayas a esto Y me decían No vayas a hablar nunca Con Clarita Clarita te atrajo Esteban Y yo decía Señores Pero que tiene Ella Que las personas Quieren Obligado Que tú tengas Un mal criterio Sobre esa persona Y yo dije Pero espérate un momentico Si en Cuba Yo nunca fui Con la manada Nunca guié Al bulto ¿Por qué lo voy a hacer aquí? Y yo no pues nada Vamos a entrarle A ver cuáles las cosas Cómo sale Cómo sale En boca Cómo sale En la entrevista Gracias por la oportunidad Gracias Te explico por qué Gracias por la oportunidad Mi contenido Nunca ha sido política Y no porque está ajena De lo que pasa En mi pueblo A medida De mi plano personal Dice la Biblia Que lo que hace La mano derecha No lo debe saber La izquierda Y cuando se trata De donaciones Ilegales Entradas Cuando el tornado Que te lo estuve Mencionando ayer En el live Que tuvimos Y algunas otras cosas Niños Parapléjicos Se hizo el trabajo Sin tanta bulla Usando los contactos Personales Para sillas de ruedas Que llegaron a acostar Algunas Porque algunos niños No tienen movilidad Del cuello Y se le tenían Que comprar sillas Que le mantuvieran El cuello así Para poder salir A ver la luz del sol Niños del campo Que no son atendidos Por el gobierno cubano Yo sabía Que yo estaba trabajando Clandestinamente Estando en un lugar De posibilidades Para quien No tenía voz No lo llevé A un plano Disidente Dentro de Miami Hice mi trabajo Modestamente Hasta que Desgraciadamente Se interpusieron Algunas cosas Que Acabaron con eso Con las ganas Porque pasa No sé si te ha pasado Y creo que sí Pero no estoy hablando De mí Te agradezco La oportunidad Quiero empaparme Nunca es tarde Para saber Y siento que Que ayer Tuvo una prueba Muy grande De que las personas Que me siguen Que me han seguido Por encima de difamaciones Y por encima de todo Tienen ganas De unirse A algo Es decir Que lo que estoy emanando Dentro de mi pequeña Plataforma No es división Es unión A lo mejor No estoy en un grupo Correcto Ni me quiero A lo mejor Me estar en un grupo Correcto Pero si mi grupo Correcto está En que todo el que No había pensado Integrarse Se integre El trabajo Está hecho Digo yo Claro Por supuesto Esteban Movimiento San Isidro Esto es una cosa Que lo voy a mencionar Así En muchas entrevistas Que pienso tener Mañana tengo A Tico conmigo A Tico conmigo Gente que son mis amigos Sin saber cuánta historia Pero el movimiento San Isidro Definición de movimiento San Isidro La definición Fuera Chamacos negros Un barrio humilde Que sin postura Sin práctica política Sin aquello De estudiar en la política Ni saber tan siquiera De que si derecha o izquierda Que si Cambio fraude No cambio fraude Simplemente Desde unos Por ejemplo Luis Manuel como artista Que empezaron a A tocarle Lo que era el arte Dentro de Cuba Con el decreto 349 Michael también Como artista Y yo como un cubano Un padre Que desde Cuba Vio todas las cosas Estaban pasando mal Y lo social Los problemas sociales Me llevaron a yo decir Espérate Yo tengo Estos problemas Yo tengo que hablarlo Ya no puedo más Me estoy dejando Entragármelo Y voy a hablarlo Y yo creo que ya Cuando uno decide Dentro de la isla Que uno prueba Eso de tú decir A los cuatro vientos Esto está mal Esto es una dictadura Esto yo voy a hacer Yo voy a manifestarme Ya la adrenalina Te prende en tu cuerpo Y es algo Que no puedes sacar Es algo que tú Al principio Le cogen miedo Claro que le cogen miedo Que me meten un calabozo Que te intimida Pero ya después Cuando tú empiezas A verlo todos los días Y empiezas a saborear Eso del vecino Que está al lado Y te dicen Coño compadre Yo quisiera tener Tu sala Y tú decirle No es eso compadre No es tenerlo Es simplemente Entender Que la única posibilidad Real que hay Es que Nosotros los cubanos Que estamos dentro De la isla Nos levantemos Y digamos que está mal Digamos que está Porque está mal Y ya entonces Así después Empezar a estudiar Y empezar a entender Un poco más la política Empezar a entender La raíz del problema Cómo se podía lograr Un cambio verdadero Pero San Isidro Te digo que era Lo básico era eso Chamacos de barrio Cada uno Con sus puntos De diferencia Luis Manuel Un ejemplo De un tipo Que puede decirse De izquierda Ahora analizando Que estoy en un país De izquierda Que incluso se molestó Mucho cuando Cuando mataron Manuel Floyd Se molestó Él Hizo un proyecto Hizo algo Que se llamaba Un minuto de silencio Dentro de Cuba Donde era así Un homenaje Yo no lo veía bien Yo para mí George Floyd No era una persona Para hacer un homenaje Puede haber sido Que la policía Haya hecho No sé mal uso Whatever Pero no era Para hacer un homenaje Y yo no me sumía A eso Pero si era mi amigo Y por eso Yo lo voy a hacer Diciendo Luis Manuel Es un Segundo de Estado Luis Manuel es un chivado Porque Luis Manuel Está haciendo esto Es su manera de pensar Y lo discutimos en privado El tema de racismo Es mucho tema Que discutimos Luis Manuel Porque tenemos posturas Diferentes En algunos puntos Pero lo demás Éramos hermanos Y nos unimos En todos Y eso era lo bonito El respeto Que había entre cada uno Con diferencias De ideas De muchas cosas Pero Dentro del movimiento Yo tampoco estaba De acuerdo con Con Floyd Tú sabes El caso Floyd Para mí Tiene más telaraña Pero bueno Eso no No vinimos a eso A pesar de que Estando en Cuba Pasándole por encima Al miedo Incluso Sabiendo que lo bueno Está después de pasarle Por encima al miedo Que eso es un lema Que yo tengo Todo lo bueno Está después del miedo Correcto Aplicaste con tus amigos Por una causa justa Que era La libertad de Cuba O la libertad Y el respeto De los derechos humanos De los cubanos Aplicaste democracia Porque de eso Se trata la democracia De respetar Que tu hermano No piense como tú Saber que hay un punto Donde se unen Y si ese punto Salva a muchos cubanos Pues vale la pena Que respetemos Nuestras diferencias Estamos Hasta ahí estamos bien Es que Claridad Un ejemplo Yo he llegado aquí Y me he tropezado Con muchas personas Amigos míos Que los quiero mucho Que me dicen No hay un demócrata Que sirva Yo no siento esa opinión Yo sí creo que hay demócrata Que sirve Yo creo que Tiene que ver una cosa Con la otra Para que un país Exista Y fluya Tiene que haber Demócrata Republicana Tiene que haber de todo Yo creo que El que tiene El poder real De elegir Que pasa Es el soberano El pueblo En las urnas Sabrá si ganan Los republicanos Si ganan Los demócratas Yo un ejemplo De que Estados Unidos Los demócratas Los van a llevar al comunismo No me lo como No lo entiendo Porque Yo no lo veo Yo tampoco Con tan poco tiempo aquí Lo que he estudiado Y lo que he visto Sé que la constitución De este país No permite que eso exista Es que señores Hay un partido comunista Ahí se manifestó Hay un partido socialista Se manifestó Se manifestó Las calles Que socialista Y comunista No es lo mismo Está El independiente Y el que predomina Es el demócrata Mira Yo te voy a decir Una cosa Y no porque sea demócrata Es porque soy una demócrata Con tremenda cantidad De calidad De hacer la tarea Antes de llegar a un debate Y poder debatir Siempre que sea De una manera cívica El partido demócrata Y el republicano Imperan Desde la creación De la constitución El partido demócrata Es uno de los propulsores No importa Como terminó Obama Por si me quieren sacar Eso en el chat Impulsó Las leyes Que tienen a los cubanos Aquí con estatus Esteban Entonces No vamos a hablar Porque yo quiero Que tú seas demócrata Vamos a hablar Porque qué bueno Que seas demócrata Lucas incluso Y que diga Que tengas derecho A manifestarlo En una urna Manifestarlo En un colegio electoral Esa es la verdadera democracia Por supuesto Totalmente Yo te voy a explicar Lo que yo quiero saber Dime Iman Trataron de penetrar El movimiento San Isidro De mil maneras Y yo voy a hacer Sin dar detalles Porque todos sabemos O muchos sabemos De que se les sembró Trampas Fotos Comprometedoras Como si importara Cualquier tipo de Hasta de preferencia sexual Si lo hubiera Héctor Valdés Es homosexual Y es mi amigo Y es una de las personas Más estudiadas Correctas Y cívicas Que yo conozco Con esto te digo Los trataron De destruir De todas las maneras Y hasta el último minuto Que desgraciadamente Uno está preso El otro salió Tú también Se desintegra Como se desintegra Tanto Las cosas en Cuba No está lejos El hecho de que Ellos son una seguridad Dedicada Y Cuba es una isla No estamos hablando De un país De millones Con fronteras No Es una isla Es fácil Y de una vez creado Lo CDR Hace 65 años Es muy fácil Saber quién vive En tu esquina Y cómo penetrarlo ¿Qué sentiste En los momentos Más críticos De las manifestaciones ¿Qué sintieron? O si puedes hablar Por Alcántara Si puedes hablar ¿Qué sintieron? Cuando se veían Vulnerables A prensa Que ustedes Que a lo mejor No estaban acostumbrados Porque no era No era el boom Me acuerdo que yo llegaba A Belén Yo viví Viste Llegaba a Belén Me asomaba a mí Y eso Y veía a la policía Y los cubanos Estaban tan inmersos En el internet Porque era algo nuevo Que no veían La patrulla Pasándole por el frente ¿Qué sintieron? Mira Yo te voy a decir A Cocolavita Yo Les gusta mucho A las personas No San Isidro Marcó un precedente En la etapa De la lucha Un precedente En el sentido Aunque diga un precedente Mira Cuando nosotros Nos sentamos Todos juntos A hablar Y Luis Manuel Es una persona Luis Manuel Es un ser lleno de luz Incluso yo hablaba A un amigo mío Que lo llamó Nosotros días Desde la prisión Porque mucha gente Se dice ¿Cómo llaman De la prisión? Muy fácil En Cuba No existe ya Antiguamente Eran la CUC Y moneda nacional Para llamar a Estados Unidos Tenés que comprar una tarjeta En CUC Al eliminar el CUC Queda una sola moneda Con una tarjeta Que tenga mil pesos cubanos O mil pesos cubanos Voy a llamar aquí a Estados Unidos Sin ningún tipo de problema De la prisión Eso no tiene ningún tipo Conveniente Porque sé que por ahí Van a salir primero las personas Y él me decía Y él me decía El amigo me decía Carlos Manuel Me decía Esteban Mi hermano Luis Manuel Yo le decía A un padre Porque Luis Manuel Es una persona Que régimen Sabe Lo tienen cancelado Pero realmente Está en otro nivel Está en otro lado Está en otro lado Porque es una persona Que tiene esa facilidad De transportarse Y de que Tú sabes De llenar Todo lo que se rodea Es de luz Yo incluso Una vez Yo te cuento Cada rato Yo voy a comer caminando Y digamos La iglesia De la caridad El cobre Y había Y había Una Un carrito Aquí lleno de flores Una pila de flores De más bonita Y aquí En la valla Vi una señora Mayor Con una cubeta Como con 10 girasoles Los girasoles Machito Ya Y yo Me paro Aquí Frente a la más bonita Y Luis Manuel me dice No mi hermano Vamos a comprar Estas de aquí A la señora Yo coño Por lo mismo Están Tú sabes Están de caída Mi hermano Esas flores Es el espíritu Esa señora Que con la edad Que tiene Todavía sale a la calle Arran de pelear Y vender esas flores Entonces tú no puedes Creer la energía Que tiene Esa flor Que está ahí Y mi hermano Yo digo De la forma Que él Amarizó La cor La cor La cor Dice Tienes razón Y compramos Esas flores Así mismo Como el Dios Entonces Diríamos Que al canta Era Inherente Tú sabes A él Un poquito Como que Un robo La seguridad Del estado Con al canta Entre todos Me decía Fotos privadas Y yo cuando hablaba Con él Le decía Mano Yo lo llamaba Mano Cómo tú estás Cómo te sientes Y me decía ¿Qué pasa? No con la foto Eso no tiene nada de malo Eso es sexual Esa es mi sexualidad Lo hicieron pública Ok No tiene nada que ver Eso ¿Cuál es el miedo En la sexualidad En demostrarla? Y pues si Bueno Él salía En lo dental ¿Sabes lo que pasa? Que hay un cliché Hay un cliché Que existe En la sociedad Ok Con que El libertador O el O el Frente de lucha O el disidente Es un Eh Sanote puro Machote No es así Bueno Es que Y eso Clarita Mira Clarita Mira Esto que te voy a decir Lamentablemente Es la opinión Que tienen muchas personas Tú le dices A cualquier cubano Dime Cómo tú eres Un desidente Y nadie te dice En Cuba Nadie te dice Un tipo con traje Con una casa No te dicen El tipo de la casa Más pobre del barrio Porque no tiene trabajo Hecho tanco Con tremendo No sé O un borracho O un tipo Que no tiene nivel cultural Ninguno Porque desgraciadamente Así es como el régimen Ha querido Que luzca La oposición Pero no Y como ha querido No Y como ha llevado A que luzca Porque cuando tú Le preguntas Al disidente El disidente Probablemente No tiene conocimientos Políticos Creo yo Pero tiene La mayoría Tiene tensita Conciencia Hay muchos Que sí Los disidentes Nos hacen Probablemente Y nos digo Que en la historia No sea Por supuesto Que en la historia Como José Martí Que fue un gran pensador Y no creo que La pobre Estábamos Pero No es el disidente Yo te voy a decir algo ¿Qué pasaba? Nosotros lo primero Dijimos ¿Qué pasa? Que la oposición No conecta con el pueblo Cuando nosotros Digamos La oposición No conectaba Por ejemplo De tú llegar a un barrio Y que un barrio Saliera para afuera Como José Luis Aniciro A entonar A decir Díaz Canel Singado O a quitar La marca de la policía O nosotros Salíamos afuera A bailar Y estábamos rodeados Y el pueblo Alrededor de nosotros ¿Por qué No se lograba eso En todos los lugares Y díaz En todos los lugares Hay un disidente ¿Por qué no conectar Con el pueblo? Hay que conectar ¿De qué manera se conecta? Hay que ver Todas las vías Todas las vías Tienes que utilizarlas Para que tú Con ese hermano Estar al lado Y darle las herramientas Reales al pueblo Necesita Para poder enfrentar Esa dictadura Que lamentablemente Ha sembrado el miedo En los cubanos Por más de 60 años Tú quieres que yo te diga A modo groso Como yo Que estoy afuera Que me tengo que venir En papar Que visité La esquina Donde ustedes Tenían ese movimiento Sin saber Bendí zapato Bendí cartera Bendí cinto Al del dólar De la paladar Al otro abajo Que tenía Que no hice Y yo no sabía Lo que estaba pasando En la esquina Mira esto Pero te voy a hablar más Doctor Elías Me dice Yo soy del auto Nacida y criada En el auto Y yo no sabía Que estaba en mi barrio Uno de los hombres más Honorables Que ha dado La disidencia Te quiero hacer una pregunta ¿Tú crees Que ustedes fueron El liderazgo Que por H O por B No por falta De inteligencia O de valentía ¿Ok? Y dejo esto claro Pero si no Por infiltraciones Por cosas Que le causaban Aislamiento Al estar ustedes unidos En una misma causa Vibrándola De verdad Fueron los líderes Que nunca antes Se habían mantenido Tanto tiempo Llevando una voz ¿Y crees Que el internet Le ayudó A que esa voz Llegara Donde no llegó El de otro? Yo creo que ahí está El punto La internet Nosotros no es que Hemos sido los líderes Sino que fuimos Una juventud En una oposición Que ya lleva años Y no había salido Una juventud Así como fue la de San Isidro Muchachos jóvenes Y la idea De internet Por mucho que tú quieras No es lo mismo Un ejemplo Una directa Que te pueda transmitir Una de estas personas Que políticamente Te ha preparado A una directa Que te transmita Mike O te transmita Otra persona Que llega mal Cubano Llega mal A la persona A pie Porque te habla Porque lamentablemente El cubano Yo lo decía Mira Aunque sea duro Conocerlo La sociedad cubana Se ha ido denigrando Con el paso De los tiempos No es lo mismo La sociedad cubana De los 59 Como se criaron Con las costumbres Que conocieron Lo que era la libertad A la sociedad cubana Ahora Que un joven Prefiere sacar un cuchillo Y grabarse Con la canción De chocolate Antes de coger un ejemplo Y grabarse El mismo cuchillo Exacto O grabándose Le diéndose un poema O donde es nice Que un padre Le di a un hijo O el que mete en pie Darle una galleta O mete una puñada Y sin embargo No le dice Mira espérate Tú tienes tu derecho aquí Cuando te va a dar policía A decir algo Esto es para tú Defender tal esto Y le explique ¿Me entiendes? Yo lo decía Otro día Coño ¿Por qué no fuimos tanto? Porque es muy fácil Echarle la responsabilidad De arriba de la juventud Ahora Toda la responsabilidad Usted tiene la juventud Que tiene que cambiar Hay que abrir el oso Pero ¿Por qué no se fue trabajando Por años? Que un señor Claro Con que los padres Con que mis padres Mis abuelos No le fueron pasando Ese espíritu Sabe De espérate Mira Está mal esto No es malo decir Que está mal ¿Qué pasó? No es muy fácil Para él saber decirle Para la calle Yo sé que es para la calle Tú sabes que Que al final Es en la calle Pero mientras el pueblo Siga solo como está Me entrae un 11 de julio Como que el pueblo Se quedó esperando A que pasaran más cosas Un exilio Que prometió mucho Cuando el pueblo Estaba en las calles Y ahora me dicen Que hay que esperar Cuatro o cinco días Ok Es que parece que Vamos otra vez Con cuatro o cinco días Pero cuando estábamos hablando No decía Cuatro o cinco días No pasó absolutamente nada Porque además También es bueno Aparte de enseñarle Los derechos de la constitución Al niño que estás criando No solamente A cómo ginear a alguien Para que sean Exportador de beneficios En la casa Esto lo estoy diciendo Porque en mi tiempo Yo tengo 47 años Yo viví en 94 Y ahí es donde nace La proliferación De la madre Entregando a la hija El primer yuma Que pasara por la puerta Y no lo pienso Discutir con nadie Ok Si esta madre También hubiera enseñado Un poquito De tus derechos No hubieran tantas mujeres Que por estar por yuma Para destapar La situación económica No hubieran terminado En manto negro Hasta la primera vez Que lo cogieron Porque eran las más mongas Le cortaban el pelo La montaban ahí En los boinas negras Que la vi yo En el cohibo Cuando se creó Cuando inauguraron Y le metieron 5 años Por peligrosidad Por guineterismo Por asedio Al turismo Hemos vivido etapas Graves Y en ninguna Ha estado el civismo Dentro de la casa Ok Porque los padres Que han volcado a la calle A buscar el plato del día Porque no es dos platos Es un plato al día Y cuando tú quieras Que un pueblo No piense Esteban Quítale la comida Por supuesto Ahora Hay una pregunta Que es obligatoria aquí Vale ¿Cuál es? En las redes Está Para el que no Si no tocó algo Que ustedes están queriendo ver Yo me disculpo Para mí Uno de los días Más emocionantes En las redes Fue Ese día De las esposas De Alcántara Cuando ustedes estaban En la calle Los recuerdos Y voy a estar aquí Producción Que me pongo Un pedacito de eso Intercalado Pero yo En lo que está pasando Este video Que es emocionantísimo Tengo que preguntarte Cuando empezaron A tener contacto Cuando empezaron A llamar la atención Cuando esta parte Del charco Empieza a contactar El movimiento San Isidro Todo lo que se habló Es lo que estás viviendo O te engañaron No, mira La realidad Indiscutiblemente Sabes Todo ha sido No, espérate Yo quiero salvarte Lo que tú digas Yo te voy a hablar De mi experiencia Lo que he podido ver En poquito tiempo Para mí El daño más grande No es que Cuba No tenga liderazgo En la disidencia Ustedes lograron serlo No El problema más grande Es la monetarización Que tiene La disidencia Que llega Ya O el que está aquí Queriendo ser parte de ella Porque no se puede negar Que hoy por hoy Disidente Ayudar a disidente Igual a disidente Dividido por Igual a disidente Da Grants Da dinero Y no todos son Armando Labrador Que Está Por vocación Y quiero dejar Claro Que yo sé Que Armando Labrador Es de los pocos Que podemos contar Excepto El exilio viejo Y tampoco Porque yo te voy a decir La verdad Con el mayor respeto Tenemos muchos Descendientes De los descendientes De los descendientes De cuello blanco En el congreso En la caliente Contra el pueblo Llegando a la sangre El pocos No Si Que viene de allá Que viene con el corazón Del pecho Oye Me que me Me que me Vamos solo Vamos solo ¿Cómo te afecta La manera En que este exilio Está mirándolos A ustedes Y a lo mejor Ustedes No están preparados ¿Qué sentiste Cuando llegaste? ¿Qué tuviste Camarón En tu pelo? Mira Yo creo Clarita Que llamar Un ejemplo Yo no puedo guiarme Por todas El exilio Está fragmentado Entre la farándula Entre la farándula El chisme Brete Que se cree Que son los libertados Las personas A ver Le hacen creer Y hay personas Que no tienen Dos grados De frente En analizar Y decir Espérate Estos son los libertadores De Cuba Y está el exilio De personas Como ejemplo Que han continuado La lucha Con muchos años Que están ahí Que no se meten En chisme Que no se meten En brete Que no Pero tampoco se ven Por eso es que la fórmula Farándola Política Le funcionó Unos cuantos El problema Es clarita Que mira Una de las cosas Que la dictadura Siempre ha querido Es que ese exilio Sabe Que muchos hablan Que muchos dicen El exilio Que se esconden De el exilio Y que se respetan No sé qué más La mayoría El régimen Trató de silenciarlo De alguna forma De tenerlos ahí opacados Y que fueran otras personas Las que estuvieran Ahora mismo Llevándola Como decir La bandera De la lucha Una bandera De la lucha Que no está en bandera Porque sabemos que Yo digo Mira Yo de que en este país Me he reunido Como por la oposición Nicaragüense Con la oposición venezolana Y no hay un solo programa Donde ataquen A María Corina Ni tan siquiera A Guaidó Que estuvo aquí Yo en Nueva Con Guaidó Que está aquí Y con otros más No hay un programa Que separe Un tipo Un venezolano Que tenga un programa Día Porque Guaidó Y que sea La La que sea La persona La La crítica Y la contradintica Y como decir El brazo De la seguridad De Estado Un ejemplo Entonces te encontraste Te encontraste Y Con el mayor respeto Que te estoy interrumpiendo Vamos Vale Te encontraste Con Saborear la adrenalina De romper el miedo Para ser un ejemplo De tu comunidad De que te pudo alcanzar Allí en ese San Isidro A llegar A llegar A una Oposición O un Exilio Completamente Fragmentado Dividido Que no tiene líder Que no se pone De acuerdo Y que nadie Lo envalentona Te das cuenta Que en cierta manera Hay que estar pasando Necesidades Para poder Captar la atención Del que está Como tú Y por eso No se le disculpa A los policías Que no se pongan De parte del pueblo Para mí La primera crítica Es que tú eres policía Tú eres un guayabito Tú eres un aguacate O no sé Cómo carajo Se le esté llamando Ahora Coño compadre Tú no me puedes reprimir A mí Si tú viniste de Oriente Porque tu familia Está pasando hambre Brother Entonces aquí llegas Y como todo el mundo Tiene un plato de comida Nadie Todo el mundo Es como que El plato de comida Te da una idea diferente Te da un partido diferente Mira Clarita Mira Vamos un poquito Organizando Para que tú Me vayas entendiendo Mira Te voy a decir algo Mira Para mí realmente Para mí Para este Esteban Rodríguez Yo lo digo En todos los lugares Yo nada Lo que yo hice O yo pudo hacer Dentro de Cuba Para mí Es algo excepcional Para mí Algo que me tocaba Como me tocaba Hacerlo Yo no me siento Pero es que yo No me siento Diciendo Yo quiero eso Si se puede No Lo hicieron ustedes Lo que pasa A ver Lo que pasa Es que mira Yo a veces Me pregunto Me pregunto Señores Esas personas Que tanto Me critican Porque odio Una cosa Y lo dejo Bien claro A los cubanos Nos falta algo Para alimentar Agua muy importante Y están dispuestos A sacrificar Sacrificar Yo no estuve Yo no estuve Dispuesto Yo no estuve Dispuesto A morir Dentro de Cuba Por la causa Como Ferrer Un ejemplo Que está dispuesto A morir Dentro de una prisión Si hubieran miles De Ferrer Cuba fuera libre Pero yo me fui Cuando me dijeron La primera Constitución Que me dijeron Esteban Mira Esto me dijo O nos vamos O si es preso Y yo dije Yo voy a ser preso Aquí en una prisión No Yo voy a pasar Por la vida Y entonces Y en un punto Todos 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 Que estamos aquí Hemos decidido Apostar Por la vida Ninguno Hemos decidido Como digo yo Como Mariana Grajales Sacrificar Sus hijos Que es el Cuba Pero tampoco es malo Tampoco es malo Apostar Por la vida ¿Por qué Esteban? Porque si tú tienes Una vida Con un propósito Si tú tienes Una vida Bien vivida Hacia ese propósito Tú estás viviendo Por un propósito Por una Por una razón El problema es Cuando tú te vas Para salvar esa vida Que tú no quieres perder En una cárcel Donde tú te sientes inútil Donde enjaularon El león Que logró salir Con el miedo En San Isidro Y te encuentras Que estás en un país Aparentemente de libertad Y tus hermanos No están de acuerdo No se ponen De acuerdo Nadie quiere Es que mira Desde Cuba Me he quedado loco A veces Cuando he escuchado A la gente Desde aquí Desde el exilio Llamar a uno Eso es cambio fraude O son Preparados Por la seguridad De Estado En fin Toda esta fábula Que ellos preparan Que al fin y al cabo De la seguridad Hasta ahora De la seguridad Los que han asustado Los que se han puesto Después Han sido los más Intransigentes En el exilio Que han sido Los que han pedido Que acaben con Cuba Que han sido Los más duros Más rectos Han resultado Después Ser de la seguridad El Estado Porque así ha sido Ahí estaba El último que vino Que fue Roche Ese Que era un tipo Que se paraba Ahí con un mercado Y te decía Que Cuba Lo que llegaba Era cerrado Completo Bloqueo naval Y acabó Con los comunistas Y al final Era un agente De la seguridad De Estado Entiendo lo que te digo Es como ahora Como yo digo aquí Ahora Posiblemente Muchos de los que Se paran en TikTok O cualquier lado O los seguidores De lado nacional A decir De que Esteban es un chivato A lo mejor eran los que El día de mañana Ayer le tiraron huevo A los gays en Cuba O los que tiraron huevo En Cuba Y hoy aquí son Más residentes Que nadie aquí en Miami O muchos de los que te dicen A ti Los hijos Son los delincuentes Eran unos principales Que vendían aquí Drogas Aquí en Miami Cuando Cuando Llevan los cubanos Los marenitos Porque el cubano Así desgraciadamente El cubano se los olvida Las cosas ¿Me entiende? El cubano se los olvida Que todos pasamos Por lo mismo Si llegamos Sin papeles Pasamos un proceso ¿Me entiende? Entonces Y otro día Estaba viendo una entrevista Donde él decía Vamos hablando con nombre Otavola decía La entrevista No ¿Cómo puede decir el nombre? Porque si la entrevista Otavola decía Otavola decía La entrevista No le preguntaron No porque tú Cuando llegaste Dijo no porque Veo una dictadura Y cuando tuviera una dictadura Cuesta un tiempo Que tú te acotejes Y que tú entiendas Que tú estabas Una dictadura Entonces Tú puedes entender Para ti Que necesitas un tiempo Entonces Para el que llegue Tú no puedes entender Que es un tiempo Porque es Que para uno La brecha es grande Y para otro La brecha es chiquita Entonces Cuando ahí viene Para mí El oportunismo Atraba un extremista Un oportunista ¿Me entiende? Yo creo que Tú sabías Y yo voy a Tengo que hablar Esto porque Si no lo digo Vamos Mételo 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 Cintia Sin tumbar Llegar aquí Porque era Una persona Con papeles En República Dominicana Conte Simplemente No tenía visa Para entrar A los Estados Unidos Que es muy diferente Tú tienes papeles En Dominicana No puedes entrar A los Estados Unidos A los Estados Unidos Otra cosa Y Por HB Razones muy personales Que me dio la gana Yo Contacto a una agencia Que le dice Te pago el pasaje Porque el pasaje Te toca Porque tienes papeles Puede salir legal Es decir Yo no hice nada Yo puse Una agencia Que le patrocinó El pasaje Una ayuda A mí me acusaron Junto a Cintia De tráfico Más sin embargo En tu trayectoria En tu travesía Parte del dinero Que recibes Viene por Alexander Otagola Y a mí me da vergüenza Porque ¿Quién no ha ayudado A alguien De los idos 20 Que están aquí Alguna familia Puso un dinero En algún país Latinoamericano Para que no lo violaran Para que no lo desaparecieran Para que llegara con bien Estoy viendo De parte de esa persona Que alegadamente Para mí Es uno de los perfectos Agentes Dobles De opinión Porque tú no puedes Llegar aquí A dividir La opinión Porque cuando Divides la opinión Divides la persona Divides al exilio Alegadamente Alegadamente Alante Alegadamente Atrás Es lo que creo Digo yo Pero hay mucha Falta de moral Y hay mucho ataque Hacia las personas Que llegaron Con idos 20 Con Sep Mira Los están Haciendo ver Ante la sociedad Que lleva un poquito Más de tiempo aquí Y el cubano Que careció de tanto Se cree a veces Que es Superior Desgraciadamente A veces pensamos Que lo somos Sin acordarnos Del trabajo Que pasamos Para que nos llevara Una green cara a la mano Y el idos 20 Es muy trabajador Y el idos 20 Es el que no tiene El papel Y trabaja Es decir Que cada idos 20 Vale por dos Con papeles Que no trabaja ¿Cómo ves? Así mismo Mira Yo voy a decir algo Mira Primero Como tú decías Mira Yo incluso No entendí Cuando Le usaste Esteban Porque fue Lila Que lo dijo De que no Esteban Tú tienes que agradecerle A Otahora Estar aquí Y yo decía Coño Yo mismo Me quedé así ¿Cómo que tengo Que agradecerle? Y después que yo Me dicen No porque Acuérdate Que cuando el PDP El PDP En este caso Fue el PDP Te mandó Creo que fueron Mil pesos Fueron mil pesos Que mandó al Salvador Fueron mil dólares Mandó el PDP Tengo que decirlo así Ni siquiera fue Otahora Ni con Otahora No sé Dicen que Otahora Lo recogió en el programa Perfecto Pero Yo ni siquiera Fui el que mencioné eso Fue el que mencionó De que tienes que agradecerle Otahora Ni siquiera Yo no Yo no Tiene ni idea Que Otahora Que tenía nada que ver Con esto Fue el Liu En su afán De salir de Trakatana De salir Porque es lo que no entiendo Viste Si tengo un problema contigo Yo Esteban contigo ¿Qué necesidad tiene ahora? El otro Y el otro Y el otro De sumarse al problema Que yo tengo contigo Yo creo que eso quedó claro Y no Mira En vez de hacernos tantas preguntas Y te voy a hablar Desde mi historia personal Yo aprendí Por un Un cartelito Que me cayó Una vez en la mano Que decía Que no todo en la vida Tiene preguntas Y no todas las preguntas Tienen respuestas Te voy a explicar algo Aquí Y esto yo quiero Que te acuerdes Lo que te estoy diciendo Remárcalo San Isidro Si ustedes no se unen No llega a donde llegó El CDR Si ellos no están unidos No llega a donde llegó Tengo que darle las gracias A Lola A Angelina Castro Y a muchas personas Que desertaron De esas filas Cibernéticas De Whatsapp Donde se tejían Los hilos De cómo destruir Vidas Ya sabemos Ya sabemos Quién es Lio Ya sabemos Quién es Jotahora Ya sabemos Quién es Ultra El IESER Ya sabemos A qué agendas Responden No estoy hablando De agenda del gobierno Estoy hablando Interna Una agenda interna Esto es lo que está pasando Así se programa Fulanita está incómoda Esto es lo que hay Si hay estas cosas Bulla Joking Risa Denigración Bullying Vamos para arriba de ellas Y el canal de las emociones Había su parte Aquel el otro Porque están unidos A mí no me están diciendo Nada malo Porque Dios dice Que la mentira Tiene para las cosas A mí me está diciendo Que lo que te funcionó Para la libertad de Cuba O para la libertad De ojos Del cubano Porque Cuba no es libre aún Le sirvió a ellos Para interrumpirla De coordinarla Solo tenemos que volvernos unir Y tenemos que buscar Ese punto medio Mira ¿Cómo llega otra ola A tu vida? Es que mira De hecho De hecho Yo puedo decirlo así Con todo En la queva del mundo San Isidro No necesito otra ola Para que el mundo Lo conozca Para nada El mundo Eso creo que es algo Que mira Yo no me canso De repetir Todo lo que hacía San Isidro Dígase Michael Dígase Luis Manuel Dígase Esteban Dígase Héctor Dígase Anameli Dígase En fin Cualquier hermano No necesito otra ola Simplemente era Se hacía Yo trabajaba con ADN Cuba Un medio independiente Quiere decir que yo lo que hacía Lo publicaba Con la página Donde trabajaba ADN Cuba Y otra ola Lo reproducía Por su página Cuando los cuantelamientos De San Isidro La huelga de hambre De San Isidro Eso es algo que fue Que en Cuba Nunca se había hecho Jóvenes disidentes En una casa Plantado Enferno a la dictadura Europa completo Se metió a Europa En fin Todos los cubanos Sintieron eso Y se unieron Y Otahola fue una de las personas También que se unió Pero nosotros no le dijimos Otahola Otahola Oye permiso Vamos a hacer esto ¿Tú crees que pueda? No ¿Quién dijo eso? Es que de hecho Yo lo decía el otro día Díganme una Una manifestación Que Otahola haya mandado De aquí al exilio Y el cubano La haya hecho dentro de Cuba No existe No No va a existir No va a existir Sin embargo Este cubano que está aquí Yo no quiero decir No pero Este cubano que está aquí El 30 de abril Porque estaba mi hermano Luis Manuel En huelga de hambre En la sede Logró convocar Más de 20 cubanos En una calle Y abordar La Habana Vieja completa Y hacer noticias Ese día El 30 de abril Fue un fenómeno En Obispo Y aguacate ¿Me entiendes? Y logramos hacerlo Y yo digo Sí, a ver ¿Qué le tengo que agradecer? ¿Qué pone mis videos? Ok Si no lo ponía Le voy a poner cualquiera Clarita Porque lo que pasa en Cuba Lo que pasa dentro de Cuba Señor mío El mundo quiere saberlo Y más los cubanos Que están Ansiosos de la libertad Quiere decir Que la página que lo ponga La página que lo ponga No solamente Otahola Se va a invitar Muchos repliques Claro que sí Entonces Otahola Es como algo A ver Yo hago esto dentro de Cuba Tú lo pones Porque tú te beneficias De lo que hago Yo también Y es recíproco Y es recíproco Eso en inglés Se llama Fishing Estoy pescando Es recíproco Es recíproco Entonces Yo no tengo nada Eso no Que tú tienes que agradecerle Que vivirle Señor Es como a él Vamos a estar claro Entonces como estamos Como en Cuba La dictadura Que te di estudio Te di salud Te di esto Tienes que agradecerme De toda una vida Entonces Que no agradecer Por eso se lo diga Liu Te vuelves un esclavo Pero Pero Eso es Exactamente Lo que quiere Un egocéntrico O un narcisista Que lo existe mucho Dentro de las dictaduras Mucho Creo que lo que crían Y conservan Es ese tipo De personalidades Ahora A mí me preocupa Muchísimo El protagonismo Que yo me he tenido Que enterar Que tiene Liu Santi Esteban Yo no sé Si es una tesorera Que o cuál es La jefe de vigilancia Yo ya estoy en duda De cuál es Tú sabes El papel de ella Pero yo estoy viendo Mira Lamentablemente Yo estoy criado Yo estoy criado Con personas mayores Como un viejo Con un viejo Y personas religiosas También Y personas religiosas Sobre todo ¿Me entiendes? Y mi difunto abuelo Mis padres me decían Que con las mujeres De las mujeres Ni se discute Ni se habla más Porque se ve feo De un hombre ¿Me entiendes? Yo muchas veces Esa cosa Yo trato de mantenerla Porque es difícil Cuando tuve una mujer Como esta persona Que se viene a la boca De pararse en un la Y decir Esteban Tú sabes lo que le pasó A tu hija No lo hemos dicho Vamos a aguantar ahí Esteban Espérate Yo sé Ves una suciedad Esteban Que tú Estés sacando Audio de nadie Cuando sabes Perfectamente Que sabemos Lo que le pasó A tu hija Y nadie Ha hablado Sobre eso Sabemos tu actitud Cuando eso pasó Y la posibilidad De que hayas pactado Con la seguridad Del Estado A raíz de eso Que sucedió Y ninguno De nosotros Hemos hablado Porque somos Hombres Somos mujeres Y ante todo Tenemos Algo que se llama Decencia Que usted no tiene Ni Ni usted Ni Darwin Ninguno De los descarados Que se está prestando Para mariconar Aunque yo sé Que ayer fue Es decir En este caso Estamos hablando Lunes Antiel Porque está grabado Mi gente Esto es una noticia Que abarcó Toda la plataforma De TikTok Y tú la llevaste De una manera Muy 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 Caballerosa Muy inteligente Te lo aplaudo Pero es Duro Cuando uno es padre Que nos toquen A nuestros hijos A mí me lo ha tocado Hasta ahora Múltiples veces En ese programa No, mira 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 ¿Qué pasa Clarita? Incluso Yo tengo en Twitter Aquí está en Twitter De ella Que ella Yo lo puse en Twitter Esta publicación Se puede ver En Twitter Ella en Twitter Me pone a mí Me dice Lo único que Lo único que hemos A ver se ve No se va a ver A ver No se va a hablar Por el filtro Lo único que hemos hecho Ha sido apoyarte Y lo único que tú has hecho Ha sido traicionarte Denuncia Tú lo que le hicieron Cobarde Supuestamente Ella pide que yo denuncie Lo que en su momento No lo hice No lo hice Porque tú fues un cobarde Como dice ella Simplemente no lo hice Porque no sentí la necesidad De que la seguridad Se se entregue en ese momento Que había ganado O Que hace sentir mal A mi hija Por algo que pasó Que Claro que como padre En ese momento Para mí fue caótico Imagínate tú Yo estaba acabado De llegar aquí Estamos hablando Hace como dos años atrás Estaba acabado de llegar Yo no salía Yo no salía De un evento a otro Incluso hasta con Rosamaría Para allá Haciendo Haciendo mi denuncia Haciendo mi denuncia Y yo Te lo dije Antes de que hablaron Que yo te lo podía preguntar No No Mira A ver Mira Quieres hablar De lo que pasó A ver Vamos Sí Claro Mira A ver Mira ¿Qué pasa? Yo llegué aquí a Estados Unidos A lo que mismo le hice A los opositores Que salen de Cuba Y se quedan callados Yo no me quedé callado Desde que pensé El aeropuerto fuera de Cuba Empecé a decir todo Como había sido Y a decir que Cuba en la dictadura Y ahí a todos los eventos Y ahí a darle Y a darle Y a darle Y a darle la dictadura Y por supuesto Que viene Eso trae consecuencias Y cuando yo Tiene tu familia en Cuba Saben cómo hacer las cosas Mi hija tiene 13 años Mi hija venía en la escuela Había un derrumbe La empujaron para ahí De unas personas Y ya Y no pasó A ver No pasó a lo mejor Lo que todos nos pensamos Pero sí pasó El susto grande De cosas que Que le pusieron En las manos Porque yo sé Que como padre Créeme Créeme Yo te siento Yo no soy disidente Yo soy una madre Como tú eres un padre Y mi niño Que es un niño Excelente Es que no me merezco Esteban Yo soy una Yo soy lo que tú quieras Excepto Mala madre Y yo no sé Cómo Dios me dio la gracia Que mi niño Jordán Que tiene 17 años Hoy Es excelente Es que no me merecía Porque yo di lucha En Cuba Y aquí Ok Estamos hablando Que hay un derrumbe En La Habana Vieja Y tu hija Arrujaba el derrumbe No, mira Mi hija Mi hija vive en Bollero Viste Por el aeropuerto Ok Había una casa De esta que estaba En construcción Y la niña venía De la escuela La niña venía De la escuela Y la empujaron Para dos tipos ¿Me entiendes? Y ahí La forzaron En fin Cosas de tal Que no voy a Tampoco voy a Tampoco Voy a poner Tampoco Alguien Pero que fueron creados Y que fueron creados Y entonces Yo estoy en Miami Y un día Estuve acostado En la casa Y me manda un mensaje El padrino De la niña Y me dice Coño Tu hija no puede más Y me dice Coño ¿Qué pasó? ¿Tú sabes lo que pasó? Y me hace el cuento Y yo le parece Para que me diga Se ha hecho denuncia Y la policía No quiere hacer nada Que no se quemar Que saben quién es la persona Pero la policía dice Que eso es cuento Que no se quemar En fin Todo sabía que era un plan macabro Y yo en ese momento Digo Me imagino Que en ese momento La impotencia Te comió Al momento Al momento Yo estaba Yo estaba en ese chat En ese chat Que me estaba hablando ahorita De los influencers Y al momento Yo mando las capturas De la conversación Digo Que estaba en tu misma página Correcto Correcto Entonces Ahí viene la historia De ella De que dejaste De chantajear Que te dejaste De manipular Que ya callaste Él está socavando Tu hombría Él está socavando Eso es una Clarita Clarita Miren solamente eso Mira A mi mamá En menos de un mes En Cuba La dejaron tres veces Sin corriente Que le llevaban Todo lo de la fuera Todo lo afuera De la casa Y además se despertaba En oscura Completa Sin reloj Y sin catálogo Sin nada En un mes Solamente tres veces Y entonces yo lo decía Yo lo decía Acá están presionando Pero vamos a presionar Hasta un momento Que lo cogí Vi que Que las cosas No ¿A dónde va esto? Porque presionaba Por un lado En este momento Esteban Rodríguez Y no fuiste el único Esteban Pero en tu momento Hay que salvar Las distancias Tú no fuiste el único Lola fue otra Angelina Castro Hay muchos Que Que tuvieron Conciencia Ciudadana Para mí Esa conciencia Ciudadana Porque había un resto Del pueblo Que tú sabes Que no sabía Que le estaba dedicando La fe A una persona Que nunca se movió De una silla ¿Cómo? Entiendo Que personas como tú Que estuvieron En hueca de hambre En la caliente En un lugar caliente Marcado Sufriendo los embates Aún En tierras de libertad Con la familia Y hizo El miedo No secaba Yo me imagino ¿En qué momento Tú dices Esto no es para mí? ¿Por qué te acusa De que tú No, es de hecho De hecho Mira De hecho De hecho Yo me fui De ese chat Aquí tengo Aquí tengo El chat El 14 De noviembre De 2022 Que fue el primero En irme Antes de irse Nadie Nadie Se había ido Yo fui La primera persona Escúchame Porque no puedo Tapar eso Con un dedo Y yo quiero Que a mí Televidente Estén Como decimos En buen cubano Estén en talla De que No cuando te vas Siempre te vas Te fuiste Desde el chat Perfecto Podemos alegar Que molestan mucho Hablan con cojones Perdón la palabra Ponganle un Producción Estoy hablando Con el corazón Y con un amigo Ahora Él te acusa De que tú Vas a su fiesta Tomas bebe Compartes Vas con tu esposa A la cual Le mando un beso Y le agradezco Muchísimo Muchísimo El apoyo En toda esta entrevista Hermano Y no pasa Mucho tiempo Para que te ubiques En las filas De Cuba Primero Para mí Fue La mejor La mejor De las elecciones Que pudiste hacer En tu vida Mira Es que incluso Yo oigo a veces Las personas Hablando de la base Que no saben nada Y dicen No porque estás al lado Armando Ahora señora Yo llevo al lado Armando dos años Yo llevo al lado Armando Labrador De hecho No No que yo sé Yo sé que la admiración Entre tantas cosas feas Se te sale por los poros Y yo te comparto eso Porque sé No es que yo llevo Dos años Con Armando Labrador Es que no Es que hay hombres Hombres cabales Como lo que yo sé Que Armando ha sido Ahora lo sé Antes no lo creía Y yo me rectifico Lo sé ahora Quiero reservarlo Porque Esta historia Tan Dantesca Tiene que tener Un final feliz Que se llame Amistad Lealtad Patriotismo Vamos a dejar Armando para lo último ¿Por qué Otra hora Te acusa De ir A su última fiesta Comer Beber Disfrutar Y no darse cuenta Que ustedes Entre sus palabras Lo iban a traicionar O se sentían tan mal O no querían estar Alrededor de él Nunca notó La animosidad Nunca lo voy a decir Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Y si te digo lo contrario Soy muy hipócrita Yo te digo que yo Aversando Taola No lo veía como un Tú sabes Ese es mi líder Mi pastor Tiene que guiarme No, no Yo lo veía ya Como una persona Una influencia Que de una forma u otra Aportaba a la lucha de Cuba Y a ver Cuando tú oyes Los cuentos de fulano Los cuentos de mengano Tú dices Bueno Tú sabes Tú dices Puede ser No puede ser Tú tienes que Lamentablemente las cosas Pasarte en persona Para tú decir Cojones Es verdad Coño Porque así nos pasa Lamentablemente Y hay que ser Para decirlo diferente Tienes que vivir Lo que te voy a decir Coño Pero espérate Este hombre Todo Espérate Y mi señora Si mi señora Me lo decía Ella no era eso Ella nunca Él nunca fue eso Ahora Me se va bien No es mi arado Pero como mujer mía Fui y te acompañaba Los eventos Ella me acompañaba Para mí Voy contigo Porque voy contigo Y él siempre Por esa parte fue Esteban Mandaba A las personas Que tenían Cuando primero estaba La otra muchacha Que es Botó Sobre el nombre De ella Oye Y me voy a mandar La invitación Coño Esteban para el evento A él se le vio Porque lo puse yo El video Y a él Para que se va Fui yo La que tuviste El video Donde Junto a la tóxica Te estás dando Un pase En En pleno Centro nocturno Y a partir de ahí Te separaron Del proyecto Pero no te desprotegieron Te crearon Tu propio CDR Haciéndote un programa Como hicieron El de Pablo Villavicencio Porque en modo Operando Y para que si no Lo sabe Lo sé Es que cuando Tú te quemas Al lado de él Para no Dañar su imagen Se finge Un problema Que no existe Pero te crean Un programa Un programa Que nunca va a ir Contra mí Un programa Que va a seguir Mi agenda Te voy a poner Los Promotores Tú sabes Los sponsors Que tú necesitas Para vivir No eres mi promotora Pero no Es mi productora Pero no te dejes Sin trabajo Ya tienes lo tuyo Y sabes que ahí Tienes un amigo seguro Y vamos a fingir La pelea Yo fui quien saqué El video de él Oliendo En al faro Fui yo Él Fui yo Bueno Entonces Janita Como te decía Yo El día Es el último Que fui a su actividad Fue el día De la hora Para la hora Te voy Supuesto Yo lo vi No había pasado nada Él no había tenido Todavía ningún problema De hecho Ni con Armando Ni conmigo Ni con Cativo Con nadie Él me vio en la hora Carahola Pero Él es tan astuto Porque mira Después Las personas dicen Pero él no tuvo Él hizo un programa Hablando de Cuba primero El viernes Lo que pasa es que Yo no lo había visto Porque es un programa Tú sabes Yo tampoco veo Otros programas de él Ni veo otros programas Ni tengo tiempo Para ver todos los programas Y él había hecho el viernes Un programa ya Hablando de Cuba primero Y el sábado El sábado Él le escribió a Armando Y le pregunta Y le dice Si necesita seguridad Para su casa Porque se ve En Colón Que hace de Armando Pero ya era Porque él había hablado Ya le había hablado De Cuba primero Nosotros no sabemos Nada de esto Él había hablado De Cuba primero Y efectivamente Después vimos Los videos Y yo dije Coño Pues él me vio En su fiesta ¿Por qué no llamarme Y preguntarme Esteban Que está pasando Con Cuba primero Y los Marlins Ustedes que están haciendo ¿Por qué él me vio ahí? Y me vio todo Incluso Sandra Sandra ¿Por qué él estaba Él estaba Con problemas Con el audio Y con la producción Solo que hizo Fue recibirte A ti Y a tu esposa Sentarte Y ubicarte Y que estaba Metido En la producción Pero bueno Y bueno Y Sandra Y Sandra Sandra Era miembro De Cuba primero Sandra era miembro De Cuba primero Sandra fue a reuniones De Cuba primero Sandra La que se sienta Al frente de él ¿Por qué no Preguntarle Coño Sandra ¿Qué está pasando? ¿Pasó esto real? Asesorarte con Sandra Que incluso Sandra Trabajaba con nosotros En el Doral también Entonces es cuando Ahora es cuando yo digo Señores Entonces él no se mide Para causar daño Y hay que medirse Para contestarle a él ¿Por qué razón? ¿Quién es él? ¿Por qué eres el Dios supremo Que yo tengo que medirme Para decir lo que siento Esa persona Y sin embargo Tú puedes decir Que la hora Para ahora Y ese sábado Fatídico Terminaron Ese Esteban Que el 22 Decidió salir Del chat Del CDR Y ya estaba teniendo Mira A mí Yo tengo un amigo Porque las cosas funcionan Así Él es un amigo Que hay que me acuerdo mucho Que es Trujillo Gustavo Trujillo Que tenemos Magdalena es milanés Es muy amigo de él Y no se va conmigo Para nada No voy a mover milanés Yo milané No pedimos la cabeza Me ha pasado Cosas que pasan Cosas que pasan Pero yo me meto Su amistad con milanés No me interesa Su amistad con milanés Incluso yo estaba En un like de él Y llegó milanés Gustavo Me voy del like Por respeto a ti Porque me gusta Un lado Este hombre Si faltan el respeto Me voy Mi hermano Porque me siento mal Y yo era mi amigo Y yo Yo tomo la condición Incómoda Trujillo Me llame Me dice Esteban Coño Me enteré Que estaba En el chat De los influencers Y ahí se hablaba De mi hermano Yo voy a mostrar Al lado De un sitio Que nunca El tiempo Que no estuve Se habló Más de tiro El tiempo Que estuvo En el chat Porque ese Se creó Tengo que ver Aquí la fecha Que se creó Al principio Mira No importa Quiere que te dé un dato Para que tú veas Que yo te creo Lo que tú estás diciendo Y que además Lo certifico La persona La persona La persona que expuso A Trujillo En manos de Otaola Cuando yo me hablaba Con Otaola Y abogó Porque le promocionara La pelea Que venía Se llama Clarita Es decir Es decir Que yo estoy Por cualquiera Yo también Pero es que En qué punto En qué punto Estamos De la sociedad Clarita De que tú Si tú eres Un ejemplo Si yo me llevo Contigo No puedo hablar La que Porque Aqueles enemigos Que cosas Esas cosas Yo te voy a explicar Lo que está pasando Y yo tengo una cosa Particular con ese tema Más cuando A lo mejor Entre la amistad Tuya y mía Lo que nos une Es la libertad La causa Los disidentes El clandestino Dentro de Cuba Yo sé que tu conversación Con tus amigos No es Mi verso Con los míos ¿Entiendes? Más sin embargo Yo que no tengo el verso Ni la prosa Ni la conversación Que tienes tú Con tus amigos Así sea Trujillo O quien sea Yo A quien hable Con la diosa No le hablo Y a quien hable Con otra ola No le hablo Y te explico por qué Y no estoy echando nada Yo al contrario Yo te admiro Yo lo que tengo Es miedo ¿Sabes qué? Tengo miedo De que con 47 años Cada día Vea más traiciones Vea más amigos Cayendo Vea más ¿Por qué lo dijiste? Pero por qué El que se sienta En la mesa De otra hora A desayunar El que se sienta En la mesa De cualquiera Que pueda tambalear Un propósito Que saca De nuestra amistad Aunque una Nuestra amistad No es mi amigo Pero ese es el criterio De Clarita No vas a creer Que te veo mal El tuyo Porque Clarita No Pero cada cual Cada cual Tiene suyo Así mismo Mira Yo fui como tú Y debería ser así Como tú piensas Te voy a decir algo Escucha esto Una de las cosas Que me empujo a mí Ahí me echa Fue lo siguiente Yo voy a un A un cubatonazo Que fue aquí en Harrod Cerca de mi casa Y ese cubatonazo Estaba yo tuve Todo el mundo Para nadie Es un secreto Que yo tuve Nos pasamos Pero nos rodamos Ya Yo decidí No Atacarlo Porque mal que me voy Mal que me dijo Esteban coño Yo tuve No sé qué mal Y coño Hermano Voy a dejarlo ahí En la vida real Ya Yo y yo te lo hablamos Y las cosas quedaron ahí Pero en ese tiempo Yo sabía Todas las cosas Estaban pasando mal Y yo tuve En ese evento Yo tuve Canta Sábanas blancas Colgadas en los balcones Estaba cantando Patri Vida Termina de Patri Vida Y va para Sábanas blancas Colgadas en los balcones Yo en el chat Pongo coño Qué raro está Que este tipo Después de Patri Vida Te metas sábanas blancas Con la misma música Que a mí Me han reprimido en Cuba Me han puesto En los Santos Repudios Con unas bocinas así Desde el anda Alfonso A vos para ti Y tiene la mente más abierta Pero no Pero te digo A lo mejor A lo mejor la persona Tiene la mente más abierta Dice Esteban eso no tiene nada que ver Y otra hora me pone a mí Otra hora me pone a mí Otra hora me pone a usted Estás borracho Y yo le borracho Si no tomaba ¿Cuándo tú me estés tomando a mí? Ya he oído El menor de falta de respeto Ya después de eso Después de eso A la semana Que fuera en contra A la semana Que seguía Y no mentira Una sola persona Que me escribió Me dijo coño Esteban Tiene razón Que fue Este tipo pensante de España Que fue el que me dijo coño Esteban Tiene razón bro Y me apoyó en ese momento Esa persona Por eso después de lo que vi Un cierto Tú sabes El respeto Ya después entendí Cuando vi que estaba desplayado Defendiendo a Tagola Porque vio que da view Que los seguidores De Tagola van para apoyarlo Cuando él Defiende desmedidamente A ese hombre Lo mismo Lo que le está pasando A la A las diarrea De Deni No sé cómo se llama Deni La reflexión es Deni Mi hermano ¿Qué está pasando? Pero bueno Mira El Deni El Deni El Deni El Deni El Deni El Deni La madre de Yotuel Para el que no lo sepa Era una funcionaria Del Minrex Que vivió Muy buena vida Es decir Que ahora mismo El patriotismo Es muy conveniente Si le da un Grammy Pero entonces Yo no puedo Esteban Y yo quiero que No pero Él sinceramente Yo soy una persona Que como te repito Yo tuve mi inferencia con él Pero él tiene sus cosas Él tiene sus cosas Yo lo rechazo Yo prefiero Por lo menos Dejarlo ahí Dejarlo ahí Dejarlo ahí Dejarlo ahí Que no va a liberar En donde no es De que la música No va a liberar a nadie En las canciones Pueden enaldecer Pero no te pueden liberar Exacto Hace falta acción Detrás de la palabra Y no la hay Ahora bien Mira yo te voy a decir Algo Mira yo te voy a decir algo La realidad Yo te voy a decir algo Yo el funky Hemos hablado ¿Me entiendes? Nos tocó estar en postura Diferente Yo quiero que seas honesto conmigo A mí me encanta Yo lo voy a respetar Yo lo voy a respetar Yo tengo una realidad Yo voy a respetar Yo voy a respetar Mira Si yo soy Si estoy diciendo como soy Que me gusta Respetar todas las opiniones Me gusta o no La respeto Y si en este momento Él decidió Que esa es su posición Y su opinión Yo la respeto Tenemos otros puntos Tenemos otros muchos puntos Que si tenemos iguales Y le agradezco Y le agradezco al funky Por lo que hace Con Michael Por San Isidro Porque no ha dejado Caer San Isidro Desde que llegó aquí El funky donde quiera Todas las canciones que habla Habla de San Isidro Y así Tuvimos encontrados una vez Y yo incluso Sentamos la ley Hermano Porque sabía que puede pasar Esto ahora ¿Me entienden? Que nos encontramos En puntos opuestos Él en un lado por allá Y yo en contra de esas personas Y yo hermano Yo por lo menos Yo Esteban Rodríguez No te voy a atacar No voy a decir nada Y él me dijo Esteban yo tampoco Venir que me pregunte nada Por ti En ningún lado allá Y verdad que ahora Lo ha hecho así Hasta ahora no hay quien Él le hable nada de mí Él no está hablando nada de mí Y yo tampoco estoy hablando Nada de él ¿Me entienden? Al contrario Para mí el funky Hermano Que te vaya muy bien Que te siga yendo bien Que te puede ir mucho mejor Ya Eso me va a decir Yo te quiero hacer una pregunta Y así Yo creo que con esto Quiero terminar No No voy a terminar con eso Voy a hacer dos Delgando Pero te regalo La primera es Estabas en la parte De El live Que tuvimos En En Tik Tok Ayer Que gracias por el chat No 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 Donde Las personas Están pidiendo A grito Una Logística Correcta Para ayudar A los presos Políticos Una lista De los presos Yo propuse Que se adoptara Un preso Como adoptan Un niño De San Yud Se puede hacer Con nuestros presos Políticos Están ustedes Abiertos En Cuba Primero En este caso Voy a hablar De Cuba Primero Porque es donde Te integraste Donde creo que hay Un poquito más De logística Y está muy bien Si Labrador Tiene economía Para llevarla Independiente Pero no está mal Que el pueblo Sienta que está ayudando Hay o están abiertos A alguna logística Que incluya Al pueblo No Al dinero De Labrador Solamente Mira ¿Qué pasa? El movimiento Cuba Primero Es un movimiento De que Sus bases Y las cosas Que estamos haciendo No va Encaminado A ese tema Que es muy importante Que es ayudar A un preso político Ya para eso Hay muchos proyectos Explícame Un ejemplo Está Cuba de luto Cuba de luto Que son toda la familia De los muchachos Del 11J Está El 11J También otro movimiento Que también Ayudan a las personas Está la casa Del preso político Aquí Está el caso También Este señor El nombre Ahora de él También En fin Hay muchas personas Que están ayudando Los presos políticos Y no puede buscar Y lo que sea Esa persona Pero fue como Para mí Para Esteban Rodríguez Y yo Como persona Quisiera ayudar Un preso Trato de conectar Con la familia No tenía intermediario Con la familia Oye Yo quiero saber De un preso político A ver Yo voy a saber Un ejemplo Hay uno que se llama Un ejemplo Yurian Menare Que era un muchacho Que es homosexual Que estaba aquí Estados Unidos Fue para Cuba Pero bueno Con unos pullovers Están el combinado Lo han tratado De violar Más mil veces Se ha cortado Las venas Ese muchacho Un ejemplo Localizo Trata la manera De mandarle las cosas Y ya lo tratan Un preso político Lo están ayudando Esteban ¿Tú crees que no hay Una manera viable A un plan Como por ejemplo Estos son los presos Adopt a uno Lo hay Lo hay Repito Está Cuba en familia Busca ese provecho Es que yo quiero Que el cubano Que ha sido dividido Por personas Como Alexandro Tabola Y como el mismo Gobierno de Cuba Y como muchas Personas que han sido Arbitrarias Yo quiero que el cubano Ya se integre A la lucha directa El cubano Lo primero Para mí Para mí Yo lo decía Para mí Los valores de la familia Son muy importantes A mí no es que venga Y me diga No mandes un peso A Cuba Le digo Yo voy a mandar Porque me da la gana Yo no voy a dejar Que mi familia pase hambre Yo no voy a dejar Que mi hija pase hambre ¿Tú sabes por qué? Porque bastante Se jodió conmigo En Cuba Cuando era un niño Para poder estudiar Mal estudiar Vender Productos que traía Del campo En una mochila Para ver si se llama Ahora con una vieja Ponte A trabajar Y buscate tu dinero Yo no sé Yo voy a hacer Mándome dinero Hay las vías que le da Para mandar el dinero Para Cuba Y no dejar que tu familia Pase más Más trabajo Del que se pasa Dentro No mandes dinero Eso Y eso muchachos Yo quiero que el pueblo Se involucre Tú no te das cuenta Como yo lo veo Ya estamos hablando Como directa No como Ya como un poca Estamos contra mío De verdad Tú no te das cuenta Que hasta que el pueblo No sienta No quieres luchar Por algo No va a ser No va a ser Un pueblo unido Tienes que involucrarlo Si no se involucra Si tú no ves El trabajo que yo paso Si tú no ves Que me traiciona Y no me quito Si tú no ves Que el chofer me cobra 20 pesos más Pero no importa Espérate Vamos a cambiar De chofer Aquí hay un lugar Que es un puerto mando Que dice Aquí se quedan Hasta el chofer Después tomando Yo ayudo Pero después tomando Tienen que poner Aunque sea Y después inventarse Para que lleguen No sé Involucrarlos Es tan falta De eso De saber Lo que es un preso político De saber Que te le pasen la historia De hacerle una historia A cada preso Yo creo que se puede hacer Mucho más Mira Clarita Mira Yo pienso Mira Yo pienso Que el cubano El cubano Sufre mucho matado Por muchos años El cubano Que llega aquí A Tierra de Libertad Y tú no te lo vas a ganar Diciéndole Van conquisté O diciéndole Doble moral O diciéndole Hipócrita Esos mentiras No te lo vas a meter Es que no son Hay que tener Mucho vuelo Para vivir aquí Fregando plato Porque yo limpié Piso 5 años Pero es que Mira Es que te quieren vender Te quieren vender De que los Un ejemplo Hay 2 millones Aquí en Estados Unidos Que de los 2 millones Un millón y pico Va a Cuba A estar con Es mentira Es la minoría En que va a Cuba Estar con jovencitas No es todo el mundo Que va a Cuba Estar con jovencitas Mucha gente va a Cuba Estar con su familia En su casa Le resolver sus problemas No sé qué más ¿Eso qué va a hacer? Mi señor Muchos años La frutadura Estar separada La familia Para vivir nosotros También hacer lo mismo No La familia que se junte La familia que se vea La familia Si puede sacar Las felicidades Yo no puedo ir a Cuba Más nunca Y yo por ese motivo Voy a decir a las personas No lo hagas tú No No lo voy a hacer Es que es injusto Muy bizarro Sería muy injusto Mi parte Sería muy injusto De mi parte De claridad Claro Ahora ¿De qué manera? ¿De qué manera? Te lo decía Te lo dije otra vez Mira Yo lo decía La dictadura La dictadura cubana Es una dictadura Que lleva a prepararse Por más de 62 años Y clonan Y se ajustan muy bien A los tiempos Se ajustan muy bien A los tiempos La dictadura del 59 No la dictadura De la dictadura del 60 No la dictadura ahora De 2000 Ni la de 2020 Ni la de 2024 No es lo mismo Han ido cambiando Y te lo decía ¿Tú crees que la dictadura No es un pedido? Pero tú sabes Quién no está mutando No está mutando El exilio Eso es lo que pasa Es que mira Yo te lo decía ¿Tú crees que ellos No vieron el peligro De la internet? ¿Tú crees que ellos Se sentaron a malizar? ¿Qué podía pasar? Oye Yo voy a decir una cosa Como que es una casualidad Porque realmente pienso Que es casual ¿Qué casualidad? Que cuando viene Inminentemente La internet a Cuba Nace Alexander Otaola Digo yo Toma caso ¿Usted cómo logra? Así es No Yo te digo A ver Yo te digo Realmente No se me ve Se me ve Sí Se me ve Sí Perfecto No No Mira Sinceramente Alegadamente Alegadamente Como irte a las cosas Aparentemente La seguridad de estado Siempre prevé Y yo creo que Ellos previeron De que hacía falta Un líder Aquí en Miami Que dominara las redes Y yo no dudo A lo mejor Una persona X Que tantas veces Viajó a Cuba Fue entrenado Y fue Capacitado Y alrededor de él Se formó un equipo Para meterlo En ese Transmeterlo a ese nivel Yo no dudo nada aquí Como no dudo Y más cuando la persona Que va a Cuba Comete el rol De carrafales en Cuba Que pronto Sabremos de eso Yo Así lo veo Esperen muchas sorpresas Pero mira Esa es la parte Esa es la parte Y la parte Como dicen los americanos La triqui La tenebrosa Del cuento Pero La parte linda ¿Cómo llega Armando Labrador A la vida de ustedes? Pero Armando Labrador Desde que estábamos en Cuba Armando Labrador Estaba ahí conectado Con el San Isidro Muchas cosas Que se hicieron en San Isidro Armando Labrador Tuvo que ir con eso Y Guppy te repito Yo llegué aquí a Miami Y la primera persona Que me dijo Ven para acá Fue Armando Labrador Armando Labrador Me recogió Bueno En la misma casa Donde vivía la diosa Armando Labrador Me dejó vivir en esa casa Por más de un año En el más de un año Vivió esa casa Sin pagar renta Sin pagar nada Él me enseñó muchas cosas Dígase trabajo Dígase a manejar Dígase a esto Muchos consejos Que me ha dado Porque de hecho Me hacían muchos consejos Sobre todo Todos los consejos Sano Me entiendo Armando Labrador Lo que le tienes envidia Armando Labrador Le tiene envidia A la finca Un tipo exitoso En este país Exitoso Porque para tú ser millonario En este país Tienes que ser Eres un tipo exitoso Le duela Le duelen a las personas Y un poco y te repito En el tiempo que he ido con Armando Armando Me nunca me ha olvidado Decir nada Que yo no quiera decir Y es que de hecho Esto que pasó Como estábola Yo sí creo que me he quedado Callado 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 Pero dije Yo no puedo Yo no puedo ser cubal Yo no puedo Como está atacando a este hombre Y está atacando a este hombre Todo lo que hace Cuando hace que este hombre Todo lo que hace Lo hace de corazón Sin tener ningún beneficio Atrás Yo no voy a quedar Me callada La boca Y yo no voy a quedar Me callada La boca O viendo que quiere destruir A un movimiento Que está haciendo cosas reales Dentro de Cuba Con su dinero Está mal Está mal Caída Entonces el fondo Que es de todo De todo esto Que tú sabes Que se ha armado Como te repito Gracias a Dios Hoy en día Tengo el poder mental Para superar cualquier cosa Que quiera Que si chivado Que es ignorante Que si no sabes hablar Que si no se quema No sé hablar Soy ignorante Soy lo que tú quieras Pero sin embargo Tengo aquello De poder tener aquí Mi memoria Como es luchar Contra las dictaduras Dentro de Cuba Viste Tengo aquí mi memoria Tengo aquí mi memoria Que es lo que sentir Que el pueblo de Cuba Te abrace Parte del pueblo Te abrace Gracias por hacer Lo que estás haciendo Tengo mi memoria Tengo eso Tengo eso Yo no voy a quedarme Yo el día mañana Yo el día mañana Que estoy aquí en el exilio Yo no voy a estar No porque lo pude haber hecho En Cuba Yo lo hice Lo que pude hacer Y lo hice Y ya lo hice Para el carajo Y me sentí bien Haciendo Y vine para este marina Esteban Yo sé que no Hubo violencia Realmente De parte del movimiento Es al exilio Pero Como las locas Y esto ya es para terminar El movimiento Que creó Mahatma Gandhi En la India Y su historia Que era la resistencia pasiva Pacífica ¿Qué piensas tú De sentarnos en un parque A una hora Todo el país Sentadito En un parque Mira Eso sería magnífico De hecho Se dice en Cuba Eso lo hace muchas veces De poder reunirse Los cubanos Y tú exigir Tú Protesta pacífica Y tú hacerla Yo creo que todo lo que se haga En post De la libertad de Cuba Es bueno Lo que pasa es que Desgraciadamente Aquí hay mucho fan De protagonismo En que si Viviana es mía Yo voy a atacarla Y allá Allá Aquí hay protagonismo Porque el protagonismo Diciendo Y grande No, pero en Cuba No hay ese protagonismo En Cuba no hay ese protagonismo En Cuba no pasaba Pero en el lado de allá Hay división No No Al contrario Garita Yo tengo que encontrar ¿Sabes? El tiempo que estuve en Cuba Mira Nosotros apoyábamos A Alon Paco Apoyábamos a las damas blancas Ellos nos apoyaban a nosotros En fin Yo veo que Nosotros no nos tirábamos No hubo un día Que nosotros nos tiráramos Tú nos estabas a encontrar Una directa En internet Dentro de Cuba Los opositores Tirándose uno a los otros No lo van a encontrar No existe No va a existir Hay un respeto Hay un respeto Porque yo sé Por lo que está pasando Yo sé Yo sé que cosa es que La publicidad De 24 horas Yo sé que lo que te lleven A más de 5 calabozos al día Te metan un calabozo Hoy mañana Otro calabozo Yo sé lo que es eso Y eso se respeta ¿Me entiendes? Que es lo que pasa Que muchos de los coinos Respetan eso aquí Que se llenan la boca De decirte sobre el Estado O se llenan la boca De difamar de ti No saben lo que es Meterte un día Un calabozo Hoy mañana En otro Pasado en otro Que te vigilen Que te cuestion Que en fin Que te hagan miles de cosas O que te hagan las cosas Que le hicieron a Héctor Que cuando venga Héctor Te podrá decir Las cosas que le hicieron a Héctor Siendo gay Realmente ¿Qué pasó a un gay Dentro de Cuba? No un gay que lo cogen Y dice que le pararon Para ponerle una multa De una multa Un gay de verdad Que está en contra de la dictadura ¿Qué es lo que pasa A un gay Dentro de Cuba Contra ese régimen? ¿Me entiendes? Sí Antes de ir No te voy No te voy No, no, no Te me voy Yo Yo que no soy No, yo soy El presidente de la dictadura Yo tengo tres preguntas Pero no te voy a dejar Ya, ya Pero mira Yo te voy a hacer una rama Alguien está ahí Y quiero que veas bien claro Yo lo digo todos los días Yo caí preso el 30 de abril Antes del 11 de julio Estaba preso ya En el Combinado del Este Cuando yo caí preso No había guerra de influencia No había guerra de influencia A que estos mundos Se llevaban uno con el otro ¿Qué pasó? Que supuestamente Después del 11 de julio Cuando más unión Había que haber en el exilio Vino la desunión Y vino el fan de Protagonal Uff ¿Qué entrevista nos dio Esteban Rodríguez? Estoy muy contenta Que haya aceptado mi invitación Con esto llegamos Al final de nuestro programa Y nada Estamos invitándolos A que nos vean El próximo miércoles 12 del día Y dándole un saludo A todas esas personas Que todos los días Y sin cansarse Hacen un poquitico Por Cuba Por la libertad Y por darle voz A tantos presos políticos Y expresos políticos Que allí No lo tienen Esto fue Zona Cero Pocas La sal Que les faltaba Tu almuerzo Joder Baja Que traje seco Oh 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 Sándome Menos ya Fuego tiempo completo Vamo Si tú quieres enterarte, todos los chismes y las farándulas. Se llama zona cero. Es por cada claridad la magnífica. Así que camina fino, que tú sabes que este vira me casete. Ay, ya tú sabes cómo viene el chisme. Tú sabes cómo viene el brete. Es que no quiere cantar, le dan tres tazas. Toma chocolate y palote. Así que prepárate. ¡Agua! Prepárate. ¡Vamos pa! A la campana contigo con todo el mundo.